Todo pasa, pasa, super, tranquilito. Emi y historias en primera persona. Mirá, me acordé de otro Emi que va a hacer cosas en primera persona también. Ah, sí, es verdad. Se sigue sumando más gente y le mandame un abrazo a Emi Pinzón. Sí, sí, sin duda. Que, bueno, va a ser un podcast vinculado a lo que le está pasando, exactamente. Sí, gran abrazo. Abrazo enorme. Bueno, pero nuestra Emi habla en primera persona. Esta Emi va a darle lugar a Susana, que es quien va a contar su historia en primera persona y creo que es una historia que nos va a hacer pensar, a mí me hizo pensar mucho en mi mamá, a otros les hará pensar en sus abuelas, a otros les hará pensar en sus esposas y a otros les hará pensar, a otras, en si están haciendo todo lo que quieren. Susana tiene 70 años y esta es su historia. Susana y Rubén se conocieron en la década del 60 y estuvieron 7 años de novios. Y un día un tío nos dijo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir siempre de novio? Y sí, nosotros no tenemos nada. Bueno, entre toda la familia se pusieron de acuerdo. Mi tío nos prestó el departamento, uno me compraba el televisor, el otro la heladera. Nos armaron todo hasta la fiesta para el casamiento. O sea, nosotros no queríamos casar, pero nos casaron. Nos gustara o no nos gustara, nos casaron. Susanita, como le gusta que la llamen, era maestra. Primero trabajaba un turno y después dos, porque el dinero no alcanzaba en casa. Y ahí pasaron los 35 años en los colegios y después me llevó la jubilación. Hacía más de 50 años que estaban juntos. Es mucho tiempo. Y en cuanto al matrimonio, yo me casé muy enamorada, muy enamorada. Pensando que me casaba con el príncipe azul. Lo que es una vida de matrimonio que a medida que van pasando los años van surgiendo conflictos. Los chicos, la casa, las voluntades. Los deseos. Va llegando un momento en que vos decís, bueno, me voy a tomar algo con las chicas. Y me decían, no, no vas. ¿Por qué no voy? No, porque me vas a dejar solo. Y así eso se fue incrementando a punto de que yo no dejé a mis amigas, ¿eh? Porque me iba a lo mismo. Y cuando venía, bueno, a él no le gustaba un corno de que yo haya salido. A él le gustaba muchísimo viajar. Viajaron mucho. Y a mí el viaje era como una condena, porque tenía que estar las 24 horas del día en el lugar a donde íbamos, hacer lo que quisiera. Y entonces era como una tortura viajar. No me gustaba. Y después, bueno, extrañaba a todos los chicos, a mis hijos, a mis nietos. Y esa era la excusa para tratar de volverme lo más rápido posible. Seguir como sea. Uno sigue manteniendo la familia, tratando de que todo siga bien, pensando de que como mis viejos fueron felices, yo también tenía que ser feliz. Y lo fui. A mi manera lo habré sido. Rubén falleció en junio del 2022. Él me decía, el día que yo no esté, vos me vas a extrañar. Y yo decía, claro, te voy a extrañar. Yo me voy a estar de joda todos los días. Y ahora que mi esposo falleció, me doy cuenta de que lo extraño. Los días pasaban y la tristeza se acrecentaba. Lloraba, mucho. Y se preguntaba por qué no podía estar con él. Después recapacitaba y decía, ¿y qué estás extrañando? Que no podés hacer lo que se te dé la gana. Susana no tenía ganas de nada. Y eso, en su entorno, asustó. Alguien sugirió Reiki. Y ahí le dijeron algunas cosas que tuvieron efecto. Me dijo, empecé a vivir, empecé a quererte, empecé a disfrutar las cosas. Y salí de ahí como respirando otro aire. Sintiendo de que yo también soy importante. Yo sé que soy importante. Sé que todos los que están al lado mío me quieren mucho. Pero bueno, tenía que levantar la cabeza, no tenerla abajo. De a poco, muy de a poco, la levantó. Y empecé a hacer yoga, encontré una chica que daba zumba. Y me metí en el grupo de zumba. Y bailo y me río con todas las chicas. Y nos divertimos como condenadas. Es una hora que estamos saltando, charlando, haciendo chistes. Y yo empecé como que cada vez a tener más ganas. El día que la entrevisté, esa mañana, había ido a zumba. Yo vengo renovada, oxigenada, con una energía que con mis 73 años, andar levantando la pierna, saltando y haciendo cosas, vengo y no me duele nada. No lo puedo creer. Ese día también se fue a la peluquería porque tenía que teñirse. Me dijo que era una puesta a punto porque tenía que estar lista. ¿Lista para qué? Porque con mi amiga, que nos conocemos desde los 13 años, hemos decidido hacer un viaje. Ella tiene una hija en Ibiza. Y entonces, cuando se enteró de que había fallecido mi marido, me dijo, tía, vénganse las dos para acá. Entonces nos miramos con mi amiga y dijimos, ¿qué hacemos? Y nos vamos. Sacaron los pasajes, se hicieron los chequeos de rutina antes de subirse al avión y encararon. Van a recorrer España y el sueño de Susana, Susanita como le gusta, conocer Grecia. Caminar por esas escalinatas, ver, conocer las islas de alrededor, conocer Italia y todo eso lo voy a hacer. Voy a estar tres meses en Europa con mi amiga y con la hija, tratando de disfrutar todo lo que pueda. El todo lo que pueda incluye la promesa de su sobrina de conocer nada más y nada menos que la noche de Ibiza. Y ya no sabés las noches que vamos a pasar, vas a tomar vino. Y digo, no, yo no tomo vino. Bueno, algo vas a tomar, si no vas a tomar boca, menos, nena, le digo, si soy hipertensa, bueno, una cervecita, bueno. Y se lo pregunté, le pregunté si tenía ganas de conocer a alguien. En estos momentos no tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ninguna, ninguna intención de nada. No sé qué va a pasar con mi vida. Yo ahora estoy atravesando un buen momento y me estoy dando cuenta que estoy curando las heridas. Y las heridas han sido muy grandes, muy grandes. Y yo sé que todo esto a mis hijos les duele. Pero, bueno, mamá se está levantando y ellos están chochos. Porque Susana lo extraña mucho, pero entiende que ella está acá. Y las chicas, las amigas, la llaman, la buscan y ella se prende en todas las salidas. Y vengo tarde, vengo a las dos y media de la mañana, a las tres, abro la puerta y le digo, ya llegué papá, ¿eh? Cada vez que entro a casa, abro la puerta y miro al lugar donde él estaba sentado en el sillón y le digo, ya vine, ¿eh? Es como una forma de decirle, y bueno, estoy haciendo lo que yo quiero. Hermoso testimonio en primera persona. No termina, no termina nunca y un continuará permanente. Está de viaje en este instante. Ella está en Europa. Susanita está en Europa con su mejor amiga. Me parecía que era una historia que seguramente quienes están escuchando hayan pensado en alguien en el momento que ya... Seguro, seguro. Una tía, una mamá, uno mismo decir, loco, estoy haciendo lo que quiero. ¿Qué tiene que pasar para que yo empiece a darle lugar a mi deseo? Y la contraposición que era, ella me decía, yo no entiendo que soy masoquista, que estoy extrañando algo que me hacía mal. Bueno, no es tan simple la vida. Ella estaba enamorada de su marido, pero había cosas que a veces uno con la presión cultural y cómo uno se armó, esto que ella lo dice, mis viejos habían sido muy felices, yo tenía que ser feliz. Ahora, ¿cómo es la búsqueda de esa felicidad? Todos la estamos dilucidando y creo que mucho tiempo atrás era más difícil. La buena noticia es que hay muchas, Susanas, que se están animando a hacer esto. Hay una conformación histórica de muchos matrimonios que nos llevó a ese promedio estadística de decir, se muere ella y él se va a los seis meses porque no aguanta, y se muere él y ella, bueno, empieza, se va de joda. Y en realidad tenía que ver, porque muchas veces también los matrimonios tenían una estructura similar al matrimonio de Susana. Obviamente, yo lo veo muy de cerca, me cuesta un poquito profundizar, pero mi madre dice que empezó a vivir a los 50. Y es una Susana. No, terrible. Y ese momento de, te querés enamorar, viste, la pregunta que por ahí uno de ansiedad, que ella no tiene esa ansiedad, pero ese momento de, no quiero ver nada, estoy muy bien, es el mejor momento. Para por ahí ver con otros ojos a gente que tenés alrededor. Creo que su gran momento es ponerse en valor ella y esta cosa que tiene de volver a su casa, él sigue recontra presente y lo extraña un montón. Creo que el ideal de Susana sería poder haber hecho esto con él y volver a su casa y decirle, ya llegué y contarle cómo le había ido. Eso no pudo hacer, bueno, lo va a hacer igual y lo está haciendo ahora y está haciendo el viaje de su vida. Para mí testimonios como el de Susana ayudan a esas personas que les dicen, che, pero hacé algo que te guste, no sé qué, pero qué voy a hacer ahora. Quizás no es zumba, quizás es otra cosa y no sé dónde lo tenés que ir a buscar para saber efectivamente qué es lo que querés hacer, pero claramente podés seguir haciendo un montonazo de cosas. No, de hecho hay un camino de prueba constante, viste. Claro, de pifiarla y volver a intentar. Si hay una viudez que viene de algo que no fue lo suficientemente parejo o con algunas partes injustas, es casi como que empezás a conocer un mundo nuevo y de repente está el curso de fotografía, la gimnasia, las amigas nuevas, los viajes. Y la sensación de me lo merezco, de antes sentías que no te merecías por ahí cierta libertad, cierto deseo o el anhelo de cumplir un deseo y ahora sí sentís que te lo mereces. Y muchas veces quien confirma que lo mereces son los familiares alrededor. Que se ponen, te festejan. La validación. Eso, como aprovechá ahora y acelio, así, si antes. Y después hay una parte que también es, en un momento quizás se enganchan con alguien y la manera de encarar la relación es completamente diferente. Sí, claro. Son relaciones 100% de acompañamiento, de complicidad, viste, que es otro tipo, porque además seguramente en una de las dos partes está pensando me voy a casar, quiero tener hijos. Entonces hay niveles de libertad, súper sanos que de repente encaran 30 años de vida, 20 años de vida. Hermosísimo, viste, lo que quede lo disfrutan un montón. Hay, creo que muchas Susanas que por su edad vivieron la pareja de una manera, que era una vez que te pones en pareja pasas a ser una cosa, un núcleo, y algunas de ellas están empezando a ver que se puede estar en pareja. Parece, alguien de 20 puede escuchar esto y dice, pero esta piba está diciendo una estupidez. Bueno, no era una verdad tan revelada para gente más grande de, podés estar en pareja y podés hacer cosas por tu lado. Eso, para mucha gente, es una novedad y lo están experimentando ahora. Y gracias a En Primera Persona.